Que recordarlos ahora es un compromiso que tenemos todos los argentinos y acá en San Pedro, los sanpedreños y quienes hemos vivido y hemos sufrido la detención, las cárceles, las torturas, las vejaciones todo tipo de inhumanidad que pudieran haber estado con nosotros Digo que es importante porque cuando nosotros escucho que hablamos, hablan y hablamos de la democracia, el nacimiento de la democracia se habla del padre de la democracia que está bien en el calificativo porque en realidad cuando volvió la democracia al país puso lo que tenía que poner para hacer los juicios, para encargar a los militares como debían ser pero el padre de la democracia llegó a ser padre porque hubo 30.000 desaparecidos hubo 500 niños sustraídos, hubo madres de Plaza de Mayo dando la vuelta a la plaza que forjaron a ese régimen militar a llamar a las elecciones y en esas elecciones surgió el padre de la democracia Para aquí le pido un gran aplauso porque realmente lo es y a todas las semillas que dejaron los 30.000 desaparecidos Para mí es importante resaltar esta parte digamos de la lucha de los compañeros de los 30.000 desaparecidos porque ellos han luchado para una patria mejor para que haya educación, para que haya buenos salarios En realidad lo que tenemos hoy en la Argentina no es para lo que lucharon los 30.000 compañeros Entonces es importante la cantidad de compañeros que vinieron a hacer presencia en este acto donde vemos que estamos organizándonos nuevamente donde se ve que hay que buscar la manera de que por lo que lucharon estos compañeros se pueda cristalizar en algún momento y podamos tener una vida digna como ellos pregonaron como ellos nos enseñaron a luchar ¿no? Yo la verdad que escuché vos hablar a uno, escuché hablar a otro y por ahí uno se emociona demasiado y cuando quiere decir tantas cosas no le salen no se puede expresar en la forma que uno quisiera pero realmente digo estoy muy conmovido por la cantidad de compañeros que han hecho su presencia en este acto agradecerle enormemente a todos y 30.000 detenidos desaparecidos 30.000 detenidos desaparecidos 30.000 detenidos desaparecidos ahora 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 y sea muy bien aplausos 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 aplausos